La palabra retreta es un toque militar de corneta para que el ejército retroceda. Entonces, en este caso yo voy a utilizar la palabra para referirme a esa marcha atrás que ha dado la Comisión de Investigación respecto a la violencia de derechos humanos en Veracruz y que pretendía organizarse en el Senado de la República y que da la impresión que no funcionó. Entonces lo voy a decir así, retreta. Mucho ruido y pocas nueces como el parto de los montes, ratones, noiguanodontes, parieron sufriendo creces. Sus intenciones oeses no tuvieron un buen curso. Quisieron tomarle el pulso al pleno sin disimulo, pero esta vez el reculo no fue para coger impulso.